El doctor Horacio Radillo Morales, presidente de este Congreso Internacional de Avances en Medicina. Bienvenido, gracias por acompañarme. Muchísimas gracias a Canal 44. Pues doctor, por favor platíquenos, ¿qué nos espera en este congreso? Bueno, este es el décimo o novena edición del Congreso Internacional de Avances en Medicina. Es el encuentro académico más grande que organiza el Hospital Civil de Guadalajara con el aval de la Universidad de Guadalajara. Por su carácter multidisciplinar, es el evento académico de mayor importancia en la República Mexicana. Logramos convocar a más de 8 mil profesionales de la salud en este encuentro que está a tres días de celebrarse aquí en nuestra ciudad. ¿Y qué novedades tenemos para esta edición, doctor? Bueno, esta edición tiene como eje temático las tecnologías de la información y de la comunicación para la salud y el bienestar. Esto abre un campo muy grande de posibilidades para actualizarnos, todos los que estamos en esta temática de la salud, en las innovaciones, sobre todo que tienen que ver con robótica, con genómica, con Internet de las Cosas, con Big Data, con una serie de situaciones muy actuales que seguramente van a retribuir un gran avance a la atención de nuestros pacientes. Bueno, doctora, aunque me parece que a la audiencia le queda muy claro que este congreso lo organizan hospitales civiles en coordinación con la Universidad de Guadalajara. Me quisiera detener en esto que está señalando porque me parece importantísimo precisamente la innovación que tiene que ver en el sector salud cuando le estamos dando seguimiento al tema del problema en la Secretaría de Salud por desabasto médico. Vamos a conocer una nota de Puerto Vallarta que tienen aparatos de hace 20 años, doctor. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Bueno, la atención médica siempre ha sido un tema de mucha inversión y seguramente por el tipo de población que tenemos y los daños que tienen a la salud de estas personas, se ven rebasadas las capacidades de atención de los centros hospitalarios y de áreas de consulta. Entonces, es muy conveniente que dirijamos las políticas de salud a la inversión de tecnologías que a corto plazo, a mediano plazo, reduzcan el gasto. Es muy importante entender que debemos de buscar una atención preventiva, económica y no la alta especialización y la atención muy costosa en hospitales de tercer nivel. Yo creo que deben de cambiar las políticas, las tecnologías van a ayudar a reducir los costos con una importante inversión de inicio. Una vez que se compran estos insumos, estas tecnologías, también hay que prever que tienen un tiempo de su uso y que en un futuro van a ser obsoletas. Entonces, aunado a este proyecto de compra, se debe dar pólizas de mantenimiento y garantía de que después cuatro o cinco años de su uso se tendrán que reemplazar. Bueno, nos pasa a todos nosotros que compramos un teléfono y a los seis meses sale un modelo nuevo y a los dos años hay que cambiarlo. También esto está ocurriendo en las instituciones de salud, en las instituciones educativas, en la empresa donde trabajan los demás, en la industria, en telecomunicaciones. En todos nos vemos con esta situación. ¿Representa entonces un riesgo de alguna manera? Así como es un área de oportunidad el uso de los avances tecnológicos en la medicina, también es un riesgo, doctor, porque podríamos caer en ese mismo juego de la obsolescencia programada de los equipos médicos, lo cual, pues esos no cuestan cinco centavos. Es pura gastadera. Exacto. En este congreso se nos enseñará, expertos van a venir a decirnos cómo evaluar estas tecnologías y cómo ubicarlas en su uso racional, en su conveniencia, de acuerdo al riesgo y el beneficio y el costo. Entonces, aunque todas las tecnologías están hechas para ayudar y para hacer el bien, el uso inadecuado de ellas puede ser peligroso o no ético. Entonces, no todo lo que va saliendo lo tenemos que incorporar a nuestras actividades. Tenemos que ser muy cuidadosos en evaluarlas racionalmente. Doctor Radillo Morales, entonces, ¿todavía hay tiempo para que se registren y puedan acudir a este congreso? Por supuesto que sí. Y que va más allá de los hospitales civiles. También puede ir la gente de la Secretaría de Salud, por mencionar. Por supuesto. Este, nuestro congreso está abierto a todas las áreas de la salud. Estudiantes, ¿sí?, de cualquier universidad, incorporada o no a la universidad, están invitados. Este, pueden hacer sus inscripciones vía internet en la página www.ciamhcg.com. Se pueden inscribir en línea. Está habilitada para que hagan una transferencia electrónica. La paguen con su tarjeta. O bien vayan a nuestros módulos en ambos hospitales. En ambas unidades hospitaleras, hospital civil antiguo o el nuevo. Allí tenemos unidades para que se inscriban. Y este año, como tiene que ver la temática de tecnologías, pues no nomás es para la gente que está en ciencias de la salud. También podrán acudir abogados, ingeniería en sistemas, en diseño y también medios de comunicación. Tenemos un simposio de medios de comunicación, un simposio de responsabilidad en medicina. Tenemos un simposio exclusivamente de puras tecnologías. Tenemos tres foros. Un foro de la mujer, un foro de la salud para los niños y un foro de cooperación institucional. Hay dos concursos de conocimientos. Uno para residentes o quienes están formándose en una especialidad. Y también un concurso de investigación en la modalidad de cartel con siete disciplinas específicas. Tenemos una expo médica que está abierta a todo mundo. No se cobra a los foros, no se cobra a la expo médica y están invitados. Doctor, bueno, a reserva de que nos recuerden a más entonces, ¿dónde podemos obtener mayor información y cómo contactar para el registro respectivo? Yo le preguntaría, en algo muy simple, así como lograr que la tecnología sirva para despreciarizar un poquito los espacios hospitalarios, la consulta en línea, ¿ya estamos en condiciones para que se pueda realizar? Tecnológicamente, sí. ¿Legalmente? Legalmente, también. Sí. Hay ciertas situaciones en las que se tendrán que ver algunos aspectos, como la seguridad de los datos, como alguna emisión de una receta de antibióticos que tiene que ir con firma, autógrafa, etc. Pero tecnológicamente ya se cuenta con la alta resolución de las imágenes, con la información vía internet en tiempo real. Y a través de un sistema, aquí puede estar un médico general dando una atención, ¿sí? Y a kilómetros de distancia puede estar un médico cardiólogo, un dermatólogo, viendo las imágenes de esa lesión que tiene en su piel y abonando a su tratamiento. Es la manera de economizar si se cuenta con eso y tenemos un proyecto muy, muy a mediano plazo que realizar en nuestro hospital civil para este tema en exclusivo. Pues lo invitaremos para que luego nos hable más adelante sobre ese tema, ¿le parece, doctor? Claro que sí, este de la medicina y espero que pronto lo podamos hacer con una población que tiene restringida su libertad y que lo vamos a ofrecer a las unidades penitenciarias de nuestro estado para que en vez de trasladar a un preso de alta peligrosidad a una zona de riesgo hospitalaria, sea a través de este medio donde se haga la primera atención y seguramente algunas patologías sí van a requerir que nos lleven al paciente al hospital para su cirugía, su diagnóstico, pero probablemente el 70% de esas atenciones se puedan resolver vía internet, vía telemedicina. ¿Dónde obtenemos más información, perdón, doctor, acerca de este Congreso Internacional de Advances de la Ciudad? Muy amable. La pausa y continuamos.